Yo quisiera princesita que en la vida solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo donde alumbran las estrellas formigares Del ira de mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote el vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida de los que feliz seremos Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos toro llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Pa' que adorándote la vida de los que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos toro llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hágasele a lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Vida mía dame tu amor Quisiera, quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera Oye, mira, adorarte ya de rato Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera Oye, cosita linda, vete, pero no con la suegra Quisiera Oye, qué bueno, vamos a vacilarlo Que yo quisiera, quisiera tenerte Quisiera, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Música Quisiera Quisiera Corriendo por una carretera Y ve tu sudor correr por la cara y bañarte con una bandera Que estoy cansado de esta te espera Morena Quisiera Oye Quisiera lullar tu corazón como una bandera Yo quisiera Y licuar nuestro cariño mira en una sopera Quisiera Y darte todo, todo lo que tu quieras Quisiera Ay mamita linda mírate que realta que buena Música Oye Vamos a gozar que ya tengo una loquera Quisiera Eje, 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 que acá vamos a pensarlo Ah, la, 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 la Música Gracias por ver el video.